La rueda, el arco puente que va de tu mano a la mía cuando no se tocan, abre una flor intermedia, que toca, que retoca, que trastoca ese vacío de las manos, solas en su fatiga. Nace una flor, sí, se agosta en mayo, como una equivocación de la lengua que se equivoca, sí. ¿Por qué este horror en la página de nosotros mismos tu cuerpo escribe?